La defensa de Rusia confirma haber usado durante ataques al menos tres veces el misil hipersónico Kinshal en Ucrania, un arma que se ha convertido en un dolor de cabeza para los Estados Unidos. Lo hemos usado tres veces en el transcurso de la operación militar especial en Ucrania, y en las tres ocasiones ha demostrado sus excelentes características que ningún otro misil del mundo las tiene, ha dicho este domingo el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu, en una entrevista con los medios de comunicación locales. Sobre las características del misil hipersónico, el titular de defensa ruso ha dicho que su velocidad se aproxima a Mach 10, 10 veces más rápido que la velocidad del sonido y que el misil va cambiando de trayectoria vertical y horizontalmente durante el vuelo, lo que le convierte en un arma casi indetectable. Moscú informó a finales de marzo haber utilizado por primera vez los misiles Kinshal en Ucrania para destruir un arsenal subterráneo de armas y municiones para aviones de combate en la región de Ivano-Francov, al oeste del país eslavo. Los Kinshal y los misiles de crucero hipersónico Zircon se han convertido en un dolor de cabeza para los Estados Unidos en pleno conflicto con Ucrania dado que no hay forma de poder brindar armamento a las fuerzas armadas de Ucrania que puedan neutralizar ataques de precisión con el uso de misiles hipersónicos. A finales de marzo el presidente estadounidense Joe Biden consideró casi imposible interceptar los misiles Kinshal que Rusia utilizó durante su operación militar en Ucrania. Sin embargo Estados Unidos junto con los países miembros de la OTAN siguen apoyando militarmente a Ucrania con armamento cada vez más moderno y sofisticado, pero ninguno de los armamentos entregados será capaz de poder neutralizar los ataques rusos con el uso de los misiles hipersónicos contra las posiciones ucranianas. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.